Se realizó esta mañana desfile cívico escolar en el distrito de Morales, con participación de las principales autoridades del distrito, políticos y militares. Hubo mucho patriotismo en los participantes, marcharon con marcialidad en especial los niños y jóvenes de las instituciones educativas. Así lo manifestó el coronel del ejército y director del colegio militar, Fernando Moscol Calle. Es muy importante que todos los ciudadanos, sobre todo los niños, que son la esperanza del Perú, estén involucrados y sepan rendir homenaje a sus patrios y al aniversario, el 198 aniversario de nuestra patria. Es muy bonito ver que los niños, inicial, primaria y secundaria, estén comprometidos y quieran a su patrio. Mucho patriotismo en estos días. Mucho patriotismo, realmente yo he notado bastante, no solamente los que han desfilado, sino también la población, ¿no? Se ha conmemorado acá, se ha reunido para festejar el 199 aniversario de nuestra patria. Mucho sentimiento, patriotismo en estos días, no solamente de los niños, sino de parte de todos. Sí, realmente sí, estamos a víspera del bicentenario, a dos años, y realmente el Estado y todo el pueblo está emocionado por llegar a los 102 años de vida republicana, de independencia del Perú. El colegio militar también poniendo de su parte, con mucha marcialidad, ¿no? Siempre nos preparamos, todo el año, no solamente la parte de educación, también la parte militar. Aquí el día viernes también vamos a participar en el desfile cívico-militar en la avenida de la Perú. Y sé que toda la población también se va a reunir y va a apoyarnos y va a celebrar este aniversario patrio, que es muy hermoso para todos los peruanos. Ahí van a participar con todos los batallones, ¿no? Todo el colegio en T en completo, más las fuerzas especiales, la habilidad en pleno va a participar en este desfile. ¿Qué quiere decirle a la población cuando hay este tipo de eventos de aniversario patrio? Realmente que salga, que participe, porque es nuestro aniversario, es nuestra patria. Salgamos todos a celebrar porque es un aniversario que todos debemos valorar, porque nos identificamos y es la identidad nacional que nos va a salir de todos estos problemas que están pasando en Perú. Todo está garantizado para este viernes en el desfile cívico. Yo tengo entendido que el Ministerio del Interior, la Policía y todas las partes, las municipalidades también concernadas, van a dar seguridad para este desfile de fiestas patrio. La Policía Educativa 0031, Mariela Luis está en el video. Venga, los aplausos para estos jóvenes, para estos chicos, que son el futuro de nuestra patria, de nuestros morales. Aquí están nuestras futuras autoridades. Yo no lo pensé también, a lo grande decir que aquí puede ser el futuro presidente del Perú. ¿Por qué no? Aquí está el batallón, por supuesto, acertándose al pan con el oro, al estado principal, los jóvenes.